Bueno, estamos con Renzor Celete en esta feria de la producción aquí en la ciudad de Colón. Renzor, ¿qué todos? Buenas tardes. Y comentame un poco lo que viene a exponer ustedes y, bueno, la oferta en emprendimiento que tiene la empresa, que es familiar, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá en la primer feria, como decís vos, presentando los productos que estamos comercializando en este momento. Estamos haciendo hincapié en la producción de galpones, avícolas y porcinos. Vacunos también y la producción de remanufacturas, como puede ser machimbre, pisos, revestimientos y demás, como para darle un valor agregado a la producción. Bueno, lo que tiene que ver al machimbre y todo esto y los de que hablábamos, realmente es un agro que en este último tiempo se ha puesto muy de moda y ha tenido mucha salida, como inclusive, por ejemplo, el cartel que tenemos de fondo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sobre todo tienen temporadas, incluso octubre o noviembre, tiene mucha demanda al DEC, así que se está valorizando mucho ese trabajo y esa mercadería, así que está saliendo bastante cantidad de lo que es la remanufactura. ¿Cómo se está trabajando con la tecnología dentro del aserradero? Obviamente se han incorporado máquinas, ¿esto permite aligerar, digamos, trabajar diferente, por allí cuidar también lo que es la mano de obra? Sí, exactamente, pudimos hacer un traslado de una máquina que teníamos acá en Colón, incluso el año pasado, allá a principios de año, así que tenemos toda la producción allá donde está la planta. Bueno, incorporando también otra maquinaria, que es la Finger Joint, que se llama, que eso nos permite optimizar el tema de la madera para desperdiciar lo menos posible, entonces hacemos todo lo que es machimbres, pisos, revestimientos, también lo hacemos tanto macizo como Finger Joint, eso no nos permite, bueno, como te decía, no desperdiciar casi nada de la madera. ¿Con respecto a las viviendas? Las viviendas por el momento no se están comercializando, hicimos una de prueba, pero bueno, por todo este tema de la pandemia y demás, es medio que quedó estancado, pero no quita que por ahí se pueda volver a tratar de comercializar o por lo menos ver de hacer los paneles, aunque sea, del tema de las viviendas. Renzo, bueno, todo el tiempo hay que estar innovando, buscando nuevos mercados, porque uno se puede quedar quizás con el cerradero tradicional, el digamos quizás el que permite o el que facilita lo que es la madera para la construcción, básicamente, digo. ¿Cómo se viene trabajando con esto en el contexto del país que tenemos en este momento? ¿Por allí se complica una planificación a futuro? Sí, ni hablar, siempre hay que buscarle la vuelta como para ir avanzando y no quedarse siempre en el mismo lugar. Una de las metas que nos pusimos hace un par de años con mi hermano, bueno, con mi viejo y con mi tía, que estamos en el cerradero, probamos a hacer una exportación al Uruguay, se dio muy bien, así que, bueno, ya desde el 2020 estamos exportando al Uruguay algunos de los productos, incluso son las remanufacturas los que se exportan, todo lo que es piso, machimbre y revestimiento, al igual que tableros también. Así que, bueno, siempre buscando nuevos objetivos y ir para adelante. Con respecto a la materia prima, ¿es complicado conseguirla? Y más o menos, no está tan accesible, pero se consigue. Por ahí hay que buscar, recorrer un poco, pero está ahí. Bueno, con respecto a la feria, volviendo a la feria, ¿te permite contactos con otras empresas? ¿Han tenido posibilidad de dialogar con otras empresas? Sí, sí, se han acercado, yo también por ahí he recorrido un poquito. La verdad que, contento con la feria, abarca bastantes rubros, hay varios rubros con respecto de la madera, y bueno, esperemos que se pueda seguir gestionando este tipo de ferias para Colón y la zona, que son importantes y sirven un montón. Sí, más gracias. Gracias. Saludos.